Quiero reiterar de que él por su propia decisión decidió darle 200 al equipo y 424 de viáticos creo que le compramos a... No, no tengo como yo. Número de Whatsapp más 502 58 10 17 17. Vuelvo a repetir más 502 58 10 17 17. O bien el número del canal que es 502 58 10 17. Bueno muchachas ya estamos aquí con los compañeros. En esta ocasión venimos gracias a... Venimos gracias al suscriptor Pedro González que mandó la donación de 624 de viáticos. Él pues le dio al equipo 200 de viáticos y el resto es para doña Zoyla. Así se llama la señora ¿verdad? Para que nosotros quieran hacer compra de estos libros que están acá. Entonces acompáñenos a hacer entrega de este ayudo. Ahí va. Ajá. Hola mía. Bueno. Vamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Permiso señor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted cómo se llama? Zoyla. Ah. Buenas tardes doña Zoyla. La otra vez vinieron los compañeros. Yo no pude vivir. Ah. Claro. Mucho gusto. ¿Usted es su hermana? Sí, es mi hermana. ¿Vinan juntas? No, voy a ir a rindir. ¿Usted vive aquí con quién? Con mis... Con mis niños. ¿Ellos son sus hijos? Sí. Hola nena. Ah, se fue. Ana, no jada. Ana, no jada. Jata. Saber si no jada. No quiero hablar de la cata. Ana, no jadita. Ana, no jada. Cata, vení. Hasta los brazos. Vení a ver qué. ¿Qué les compramos? Que pas con dedo. Agarralo, Cata. No, déjela. No quiere. No, no llora. Bueno, tú dices que nosotros venimos gracias a Pedro González que le mandó esta ayuda. No sé si usted ahí tiene un baño para que nosotros le enseñemos qué es lo que le compramos. Ah, baño. ¿No hay esa y así está? Oh, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero aquí hay esa un buen. Un trapito. Hola nena. ¿Por qué no es enojada? Nena, ¿por qué te vas? ¿Estás enojada o qué tú no es nena? No es enojada. No es enojada, nena. Ella es su hija, él. ¿Quién más? Ya no acabaron situando por allí. Nena, vení. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Pedro, ¿qué tal Pedro? Pedro pica piedra ¿Por qué no es brava mamá? Usted es así, no se es así Natita, ¿por qué te ha enojado a usted? ¿Por qué te ha enojado a usted? Bueno, ahí Leo, mi compañero Leo va a mostrar que es lo que le compramos Las sopitas, mire, para que vean que son niños, la lechita Pideros ¿Más galletas? ¿Quieren galletas? ¿Quieren galletas? Yo creo que también se le compró jugo Yo te estaba llamando porque sabía que los compañeros habían comprado algo para usted ¿Quieren galletas? Diceñito, dice ¿Para ver esas sonrisitas? ¿Para ver esas sonrisitas? Quiero ver esas sonrisitas ¿Quieren galletas? ¿Quieren galletas? Dele una galleta ahí a Pedro ¿Pero quiere una galleta? Mira, te compré un cereal Paderito Páralo, papá ¿Para ver esas sonrisitas? Ahí está la galleta que es maciado Ahí está la galleta que es maciado Eso a mí Miren la galleta que es maciado Ya, ya le vino Ya, ya le vino Maci de licas Espaguet Espaguet Mucha farina Para hacer fresquitos También está la salita Taza natura Y lo que nunca tiene que faltar en las mesas son los frijolitos Fijolitos También los huevos traemos Arroz Más arroz Acumado Azúcar Para evitar la vida Más azúcar Ahí está, unas macetas Azúcar Arroz Arrocito Y sasa natura Está muy madre Ahí viene Más en la bolsa Creo que aquí se me Aquí viene Esta una cosa de Virginia, ¿verdad? Le viene producto de limpieza Creo que se le hacía un limpieza Sí, hay que enseñar lo que se compró ahí Aquí creo que se alcanza Aquí alcanza Pasta de dientes Jabón Echar el baño Echar el baño Para bañar Uso personal Los cloros De teyeleto Esto es gracias a Pedro González Aquí Ahí Esto es bíblica Se le compró Pues con la cantidad De 424 carceles Que fue lo que él pues Destino para su casa Y yo tengo algunas palabras Para él Yo le agradezco Mamá por los tantos esfuerzos Que hice Ustedes Y que Dios Que les ayude Y que les siga dando sus vidas Le agradezco por todo Y le enseño Paolita también Que Dios Que lo multiplique ¿Se siente contenta Por lo que se le pago? Me siento contenta Papá Porque quizás yo no tengo ¿Dónde voy a ir a ganar? ¿Usted ahora no está trabajando? 100 veces me voy a cortar A mi hermana Estaba Vamos a ir a cortar chiles Nos vamos a cortar chiles Nos van a las 7 de la mañana Hasta las 5 de la tarde 6 de la tarde Venir de regreso ¿Cuánto ganan ahí? En vez En vez hacemos 10 libritas 8 libras Ahorita ya no tienen Se secaron las matas Ya están secando las matas Ya no se hace ¿Qué se dice? Pero sí Ahí es que nos van a nosotros Ahí es que nos van Pues sí De esa manera Con ustedes pues Sacan del día al día Para poder comer Me imagino Sí De ahí De ahí sacamos para comer ¿Dónde van a vender eso? El don es de allá Del caserío Aquí lo venden tanto Él lo compra por libras ¿Usted qué es? Esa siembra es de él Ah ¿Usted le pagan por ir a cortar? Sí Nos pagan ¿Cuánto le pagan por Por hacer eso? A 4 que está la librita A 4 que está la librita ¿Qué haces pues? Ajá Hola Ahí está Leo Ahí está Para el jugo Para el jugo Para el jugo Yo no la voy a estar Él es su sobrino Sí, él es sobrino Hijo de su hermano Hola 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 ¿Cómo te llamas? Ya está con su jugueta Ahí Ahorita no estoy ocupada ¿Está rico el jugo? Me dijo que tenía tres hijos Que trabaja en cortar chile ¿Sí? Ah, sí, así es Aquí es propio No, mamita Nada más cuidando Estoy Cuidando Estoy el terreno Le prestan el terreno Y mientras que usted queda el terreno Le prestan para Sí, así Así es ¿Usted es como que limpia o algo así? No, aquí él pone su trabajador Ah, ya, ya Todo eso no tiene que ver Porque no No hace nada Sí, pues Sí, pues Ah, qué bueno Sí, pues Muy bien Dina Hoy si quieres hablar Ahora si quieres hablar ¿Te gustan los juguetes, nena? Va Es una tu muñeca Va Ay, ni así quieres hablar Nada ¿Y usted, Pedrito? Pedrito Pedrito, ese que se llama Pedrito, pica pierdo, doña Un chifiao a los niños Ustedes Bueno, entonces creo que vamos a la parte final de De este video Si ustedes Quieren Pues seguir ayudando aquí a uñas Soyla lo pueden hacer ¿Usted tiene teléfono? Tengo Tengo uno de este, ¿eh? ¿Será que puede ahí decir su número Para aquellas personas que Quieren ayudarla directamente? ¿Un número de ella? No, se lo saben tampoco Si yo tenía un número Pero Que se le Que se arruinó Bueno, ahí lo vamos a poner Ahí por si quieren apoyar a doña Soyla Directamente lo pueden hacer con ella O a través del canal de nosotros ¿No, muchachas? El número de ella es El número de ella es Más 502 4129 6946 El de ella, ¿verdad? Y pues ya saben Para seguirla apoyando Vuelvo a repetir Pueden hacerlo directamente con ella Ya que ella cuenta con su teléfono, ¿verdad? O si no, al canal de nosotros Lo pueden buscar en Facebook Instagram Y en YouTube Y pues ya saben Al número de WhatsApp Más 502 5810 1717 Vuelvo a repetir Más 502 5810 1717 O bien al número del canal Que es 502 5810 1717 ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo vi! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda las nubes! ¡Anda las nubes! ¡Anda las nubes! ¡Anda las nubes! ¡Ja, ja! Ahí le van a aparecer Los números en pantalla El de Doña Zoya ¡Ja, ja, ja! Y en el canal ¡Ja, ja, ja! Ahí está arriba, nena Ahí está ahí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, decir adiós Adiós, dígame, pues Adiós Adiós, dígame, pues Adiós, Pedro ¡Ja, ja, ja! Pedro, porque qué pedra Adiós ¡Nada! Bueno, nos vemos Bueno, les mandamos un fuerte abrazo Desde Guatemala Y nos vemos para la próxima Bueno, nos vemos Nos vemos, señor Nos vemos, nene Seguida Hay mole de plántano Y hay chicharrón ¡Viva!